Directa me refiero a Sinaloa, pero a través de la ley de adquisiciones, como marca la ley, en breve para tener la cobertura que rebase el 85 y 90%. Sí, y resalto que en el caso de que se requiera un medicamento que ponga en peligro la vida y que no esté en lo que nos ha llegado, tenemos el resorte interno para la adquisición inmediata.